¿Cómo están chicos? Estamos ya en la segunda partida de este VO2 entre los chicos de Viscous e Infamous Gaming Admiral Konka, podría quedar hasta el Necrophos para Whisper Si, ajá, el Necrophos para Whisper, ahí está la versatilidad que tienen los chicos de Viscous Papita, Roboceta, ok, van a ir por Whisper, eh Whisper está realmente en peligro en la parte de abajo, está trabajando en un World Defiance Pero se le va a complicar a Whisper, adiós Nada que hacer Whisper en la parte de abajo, explota inmediatamente Y hay cuatro héroes por parte de Infamous que van a llevarse esta Tier 1 Empower, ahí está el Willow Whis, van a querer controlar entonces a este Disruptor Utiliza el Kinetic Field, Roboceta, haciendo la suya lo van a querer matar a alguien más Sí, Stinger, se puede estar muriendo, se están llevando esta oleada aquí, tranquilo Mira todo lo que se están llevando hermano, entre todos ellos, o sea, déjame lo loco dice Toma loco, ahí se van los muchachos Vamos a ver entonces, en la parte de abajo, Roboceta en problemas A Static Store, la fisura, Gossip, no le deja hacer el combo, tranquilo Al final, Roboceta, se puede estar muriendo, Roboceta, The Creepy Fight Sigue aguantando, Roboceta, ay, cuesta por parte de Sladdy La pelea sigue, 3K, y ahí está el Tybringer Cuidado, papita con el Willow Whis Sigue peleando los muchachos, Sladdy quiere utilizar la fisura Sladdy, Sladdy pelea con el Necrofon, Necrofon que no muere Sigue aguantando los chicos, se lleva 100 de oro gratis Papita en problemas, recupera un poco de HP Whisper Váyase para atrás, señor, y de 1K sube a 4K La diferencia de valor neto, 2 a 8 el marcador Gyrocopter tiene que regresar a base Mientras tanto, por aquí, tenemos a Fainless Ball Tranquilo, que se va a retirar Si, es que tienes velo en la discordia, tienes The Creepy Fight Aprovechas mucho eso Con Héctor aquí, con Empower encima Ok, Tramwag, y ahí está la Crono, atrapas a quien Atrapas al amigo Pugna en problemas Pugna que va a morir Pugna intenta escapar, Pugna, no, pero porque regresó El Pugna regresó, ahí, ya estaba casi fuera Ya estaba prácticamente fuera del static zone Regresa, le quería hacer la jugada Ahí a este Fainless Ball Estaba cerca su compañero, también estaba Sladdy cerca Vamos a ver entonces, Scofield, tiene todavía River Polarity Frank, activa el Borough Web Time Y se va a morir posiblemente Este Avado Killing Esprit para Stinger, llega Madara Call Down utilizado, venga para acá Madara, aquí le van a hacer el combo, aquí lo marcaron Aquí está, aquí está, aquí está, le dicen Ajá, Madara Cuidado por ahí River Polarity por parte del amigo Ahí Scofield Se va a morir también el Gyrocopter 71 segundos abajo Ese Gyrocopter Se murió también Papita Buyback inmediato por parte de este Keeper of the Light 6 a 8 el marcador 6 mil de diferencia, valor neto No le salió la pelea adecuada Infamous Papita Vamos a ver en la par de top Chris Brown Que él también aprovecha con el Tide Ringer Tiene su Radiance Tiene Razer Y cuidado con Roboceta Le hacen la combinación Roboceta Chris Brown Se adelantó un poquito En la combinación Se adelantó un poquito Y creo que le puede costar caro Chris Brown Se van a golpear aquí A este Kunka Vamos a ver si sobrevive Cuidado Sigue en el radio de este Willow Wiz Sigue golpeando aquí también Chris Brown Intenta aguantar Chris Brown Ayúdame hermano Al final se va a morir Chris Brown Pero hace daño Roboceta También a Frank Retrocede Se murió al final El amigo Papira A manos de Chris Brown El último golpe Es como que Y muere de un Tide Ringer Este Keeper of the Light Que ya no tiene Vibe Y es Ladin Esto es land sobre uno La manda está inactivada Mira donde lo bota Schofield Se sacrifica Lo bota Madara Highground Retrocede Muere este Magnus Y al final Héctor sobrevive Gracias a su compañero Que se sacrifica Muere ese Magnus En la parte de abajo Madara va a seguir farmeando Trabaja En una BKB también 1400 de valor neto Está muy cerca El amigo Frank Vamos a ver entonces Papita Puede ser la víctima De los muchachos Papita La hace la comida Rao Ahí está Papita Reaper Shai Reaper Shai Lo quiere matar a Papita No Papita se puede estar muriendo Luz cegadora Llega Schofield Ahí está también el Shockwave Se va a morir Papita La crono La crono Que quería utilizar Ahí ese Failed Boy Van a seguir presionando Los muchachos Robo Z Robo Z Robo Z Robo Z Robo Z Robo Z Se va a morir Robo Z A manos De los chicos De Dyer Dice De Dyer Se compartió aquí Vamos a ver entonces Por aquí Los muchachos Van a seguir avanzando Dice Dyer Vamos a ver entonces Por aquí Presiona la escuadra De Viscount Nueva Diez El marcador Presionan ya Tier 3 Hay disponible Lo que es Este Esta cronosfera Muchas gracias a Edwin Romerito Rojas Muchas gracias hermano Y ahí está la cronosfera Utilizada Querer matar a Papita Querer matar a Papita A Ghost Si vi Papita Antes de morir Suelta el Willowhees Pero van a destruir También este Willowhees Llega también Madera potencial Caldado También activa El Flag Cannon Llega Frank Quieren matar a Whisper Whisper activa El Ghost's Rout Todavía tiene para activar Lo que viene a ser Van a seguir peleando Aquí con el Lavada Lo van a volar Con ese Torrent La fisura por parte De este El Shaker Van a pelear con el Fades Boy Que al final Utiliza ese Time Walk Para escapar Tiene 2 segundos más Para escapar De nuevo Y se va también El Fades Boy Madera por aquí Persígalo muchachos Vamos a ver entonces Y mira Scofield Con 60 HP Intenta escapar Pero se plantea Dar cuidado Whisper Whisper Va a seguir escapando Whisper La fisura Whisper muere Dos bajas Por parte de los chicos De Viscount Y en la parte de Top Héctor va a matar a Frank Frank se quería suicidar Héctor se lleva el kill Y se va a retirar Este Fades Boy Epa Cuidado por ahora Sigue aquí el Fades Boy 11 a 12 Marcador La fisura por parte de Slady Quiere matar aquí Oh No Dios Manito O M G Manta Manta Dodge Dos Equivó El Niederblast Leco Slama Y As Héctor sigue por ahí peleando Utiliza lo que es el Time Wack Va a seguir peleando aquí En la parte de Top Stinger Vamos a ver entonces Por ahí los muchachos Stinger 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 Horrible Polarity Pero Schofield Va a caer a manos de Madara XD por parte de Slady Estaba solo Schofield No había nadie cerca Parte de abajo Boy Junto a este Glimmer Cave Lo van a encontrar en Boy Quiere pelear Al final se retira con el Sidewalk Y ahí está la Crono Para atrapar a Papita Que puede estar muriendo Papita se va a morir A mano de este Fades Boy No hay problema Dice el Fades Boy Que utiliza el Time Delation Para Molestar a Star Shaker 15 segundos Le falta A su fisura Ya están por aquí los muchachos Cuidado Whisper También aquí Cuidado Sladding El Torrent Ahí está Agarras a Madara Madara tiene la BKB Activa el Rocket Barrage Chris Brown retrocede un poco más Se pone agresivo Aquí también este Abaddon Sobre Kunka Vamos a ver entonces Sladding Madara Whisper La fisura La fisura Whisper aguanta Whisper El Gorgeous Brown Whisper Al final muere Porque explota este Apotic Shield Van a pelear con Héctor Héctor se va Sobre este Punkna Va a pelear Madara Madara en la BKB Pero el daño de Héctor También es importante Héctor va sobre Madara Héctor no lo deja Madara Madara que intenta pelear Y al final ahí está Rivel por Arity Por parte de Scofield Puede entre ser Por parte de los chicos de Infamous Y ahora se puede morir Frank Frank puede ser la próxima víctima Frank va a seguir peleando Con los muchachos Frank intenta escapar No deja escapar Nada aquí Héctor Van a matar También a Frank Cuatro Baja por parte De los chicos de Infamous Y Papita El único sobreviviente Va a morir ahora A manos de Héctor Y su Failed Boy Team Y A favor de los chicos De Beast Coast Frank ya lo atrapa Le van a hacer la combinación Se activa el Borrowed Time No te vas a ir Le dice Vamos a ver entonces Frank Y Frank se va a estar muriendo aquí Un par de golpes más O se va a suicidar Scofield llega Está Chris Brown cerca Frank Va a llamar la atención De esta olea de Crips Y Se va a morir Frank 50 segundos abajo Van a seguir presionando Entonces los muchachos De Beast Coast Guesa La parte de Mid Humming Missile Sobre ¡Ay! ¡Ay! ¡El Boy se adelanta! Se dice ¿Qué pasó manitos? Ahí está el Torrent También la Cronofir Va a ir por parte del Abadon Va a ir por parte del Pugna Va a ir por parte también De este Keeper of the Light Esa Cronotropo dos héroes En combinación también con el Torrent Venga para acá señor Ahí está el Gofzis Que impacta al final Sobre Madara Tiene que retroceder Chris Brown Y ahí está Roboceta Enfocándose en Whisper Whisper que puede morir ahora Whisper va a morir Sigue peleando con Chris Brown Chris Brown va a perder El Legends of the Immortal Sus compañeros intentan ¡Ay! ¡Ay! ¡River Polarity! ¡Ay! ¡River Polarity! ¡River Polarity! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡River Polarity! ¡River Polarity llega también ahí! Entonces Chris Bravo Activando la Beca Van a seguir peleando con Madara Activa la Manda aquí Este... ¡Railes Boyd quiere matar a Madara Madara todavía tiene que pelear aquí ¡River Polarity para agarrar a Madara! Van a seguir peleando Madara que se puede morir ahora Muere también el Shaker Muere ahí el Keeper of the Light Muere lavado Va a morir Madara dentro de poco Madara ¡Ultra aquí para Chris Brown! ¡Señores! ¡24-17! Se desconecta Alguien más aquí quiere su Rampage Van a matar a Rosetta ¡Aquilibrado! Dice el Loco Ven para acá Loco No te vayas Quería su Rampage Los chicos de Vizcose Ganan esta segunda partida 2 a 0 En total ganan a los chicos de Infamous Vizcose 2-Infamous 0 Vizcose gana sus dos partidas del día de hoy Así es, sí Vizcose ahorita está primero en su grupo Está invicto por ahora Vizcose ¡Va! 3-2-2 3-3 Ajá, 2-2 3-3 2-2